Es la radio punto siete que la lleva en el país Es la radio punto siete que con su magia te hace feliz Es la radio punto siete con su ritmo juvenil Para quien no sepa que bailes, la punto siete ya está aquí Radio punto siete, cien punto uno FM, la radio que la lleva en la región